Hola amigos, bienvenido a nuestro análisis del avance de la serie de televisión Ruzgarl Tepe. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvidemos suscribirnos y activar las notificaciones mientras miramos. Cuando Alil y Berna se abrazan, Zeynep se pone celosa de Alil. Cuando Alil nota la mirada de Zeynep, dice que Berna es un viejo conocido. Gulan recibe a Berna en el vestíbulo. Zeynep se da cuenta de que la familia también conoce bien a Berna. Songgul, por su parte, muestra un amor especial por Berna. Sin embargo, Alil le dice a Berna, no esperaba verte. Berna dice que está trabajando con Erkument Bey. Dice que vine como su representante porque es su trabajo. Zeynep se enteró de que Alil y Berna estaban trabajando juntos. Alil dirá que conoce Berna desde hace unos 4 o 5 años. Alil dirá que tuvo la oportunidad de trabajar con Berna por un tiempo. Berna dirá que estuvo con Alil antes de trabajar con él. Berna hará algunos movimientos que pondrán celosa a Zeynep. Zeynep se enojará y Zeynep empezará a rascarse el cuello. Alil notará que Zeynep está celosa y nerviosa. Berna dirá que es difícil trabajar con Alil. Berna incluso advertirá a Zeynep que tenga cuidado. Zeynep dirá que ha estado trabajando para Alil durante mucho tiempo, pero que acaba de empezar a trabajar como asistente de Alil. Además, Zeynep dirá que es consciente de la minuciosidad de Alil en su trabajo. Alil notará que el ambiente está tenso. Alil se ofrece a mostrarle a Berna la granja hasta que la comida esté lista. Zeynep dice que está trabajando para esto y Zeynep dice que se unirá a Berna y Alil más tarde. El otro, Alper, comprenderá que Zeynep tiene celos de Alil. Alper dice que Alil tiene debilidad por Berna. Alper dirá que Alil está muy interesado en Berna. Zeynep también verá esto como una oportunidad. Añade que les conviene mucho. Dirá que son muy compatibles entre sí. Zeynep quiere terminar su trabajo e ir con Alil y Berna. Los verá charlando en el jardín. Cuando vea que es bastante divertido, no querrá molestarlo. Sin embargo, no podrá ocultar sus celos. Querrá alejarse de allí sin decir nada. Sin embargo, Alil la agarra del brazo y la atrae hacia él. Él dirá, ¿por qué me dejas sola con él? Zeynep dirá, estabas charlando, no quería interrumpir. No puedes molestarme. Tu lugar en mi vida es muy diferente ahora, dirá. Estas palabras avergonzarán mucho a Zeynep. Así, las palabras de Songul y Alper serán en vano. Aunque Berna esté interesado en Alil, se entenderá que Alil no piensa de la misma manera. Dicen que continuarán la reunión después de la cena. Sin embargo, Berna y Alil van a la piscina después de cenar. Aprovechando esto como una oportunidad, Alper hará todo lo posible para poner celosa a Zeynep. Hemos llegado al final de nuestro vídeo. No olvides seguirnos para ver nuevos episodios. Cuídate. Adiós.